...y luego vamos a orar por aquellos que necesitan el amor del Señor, su sanidad, liberación, salud y respuestas. ¡Suscríbete al canal! 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 En mi corazón está, nadie lo podría pagar En mi corazón está, me voy a buscar y caer Y yo creyé, para matarte yo Me voy a buscar y caer Y yo creyé, para matarte yo Y cuando el fuego del Señor alabó Dios Yo te dejaba estar Maravillosa Cuando el fuego del Señor alabó Dios Maravillosa ¡Aleluya! 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 La bendición de Dios tiene la verdad, bajo los chocos también. Llevesla, llévesla hermano, no vengo por gusto, llévesla. Dándela, lector, por tu gran poder, dándela, lector, por tu gran poder, yo la vine a buscar. Llevesla, llévesla hermano, no vengo por gusto, llévesla hermano, no vengo por gusto, llévesla hermano. Llevesla, llévesla hermano, no vengo por gusto, 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 llévesla hermano, no vengo Reciba a tu caminar, estaba ahí, mi Dios estaba ahí. Reciba a mi lado, ¿qué quieres? Hoy que Dios estaba ahí. Esta reunión, Cristo estaba, hoy en este la prometida. ¿Dónde? Que mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento decir, 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 tu espíritu me hace cantar, solo Dios hace algo de feliz, solo Dios. A mí me hace cantar el monopleto, no vine a ganar. Abra su boca. No es feliz, no hay Dios tan grande como tú. 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 Más Jesús ha recibido las promesas del Señor Diga yo, la promesas del Señor En la Biblia, y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor, diga yo Yo le alabo del corazón Yo le alabo del corazón Yo le alabo del corazón Con mi voz Y si le faltan el amor Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Y si le faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si le faltan el alma Que te levanta el disco Dígalo ¡Dígalo! 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 ¡Dígalo!